Este viernes 10 de enero familiares y personajes de la vida pública nicaragüense acompañaron el acto de conmemoración del 42 aniversario de la muerte del periodista Pedro Joaquín Chamorro, mártir de las libertades públicas. A continuación les dejamos las impresiones de sus familiares y rostros de la opinión pública de este país. Pero ahorita hemos tenido un retroceso terrible, un retroceso sin embargo hay que celebrar a todos ustedes aquí, a estos periodistas que están en la primera lucha del combate y que además han buscado miles de medios para poder llevar el conocimiento y la información a los nicaragüenses. Siempre estamos demandando la apertura de confidencial, la apertura de 100% noticia, el papel para la prensa, la del restablecimiento del nuevo diario si se puede y que todos ustedes puedan operar y trabajar en plena libertad y seguridad. Justicia social, democracia, libertad, rendición de cuentas, combate a la corrupción, no a la reelección. Bueno, ahí está en las banderas de la rebelión de abril. Vos preguntabas que cuánto ha retrocedido, hemos avanzado y hemos retrocedido. Avanzamos, aquí había libertad de prensa y libertad de expresión en la transición de los 90. Todo eso se descarriló con esta dictadura que la gente creía que iba a respetar esas libertades y no las respetó. Y nosotros desde que Ortega regresó al poder lo advertimos, denunciamos la corrupción, nos reprimieron en el año 2007, 2008. Y aquí estamos igual. Después de 42 años, el legado de Pedro Joaquín sigue siendo aún más válido. Hoy seguimos luchando por la libertad de expresión, por nuestra nación, por nuestro estado de derecho. Un ejemplo para todo y persevera. Y vamos a seguir siendo inspirados por hombres como Pedro Joaquín Chamorro, que dieron su vida por la libertad de Nicaragua. Pues luchar porque se siga respetando este derecho que se está violentando actualmente en Nicaragua. Pedro Joaquín Chamorro decía en un lema de que sin libertad de prensa no hay libertad. Y por eso también nosotros asumimos ese mensaje y hemos asumido también el legado de Pedro Joaquín Chamorro. Y por eso nosotros también lo llamamos Asociación de Periodistas de Nicaragua, APN, Pedro Joaquín Chamorro. Darío Noticias.